¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis? Si la Biblia dice que la gran ramera es una ciudad que se encuentra situada entre siete montes, entre siete colinas De donde emergerá una falsa religión mundial, nos preguntamos ¿Será acaso la ciudad de Roma? ¿Roma se encuentra asentada sobre siete colinas? ¿O será que es Jerusalén? ¿Jerusalén también se encuentra asentada sobre siete colinas? ¿O será acaso la ciudad de Estanbúl en Turquía que también está asentada sobre siete colinas? ¿O será la ciudad de Albany, la capital del estado de Nueva York que también se encuentra sobre siete colinas? Y recordemos que en ese estado está la sede mundial de la Organización de Naciones Unidas ¿O será que la ciudad de Bagdad es la gran ramera en Irak? Porque Irak era la antigua Babilonia y también está sobre siete colinas ¿O será que la Biblia no se refiere a una ciudad específica sino más bien a un sistema mundial perverso Que durante la tribulación será controlado por el anticristo y el falso profeta? Esta es la predica número 55 de la serie de Apocalipsis que estamos estudiando acá en la Iglesia Bíblica de Guatemala Y nos corresponde mirar nuestro pasaje de estudio el cual se encuentra en Apocalipsis 17 Por cuestión de tiempo no leeremos el capítulo completo al inicio de la predica como suelo hacer leer el pasaje completo Pero iremos leyéndolo mientras desarrollemos el estudio Apocalipsis capítulo 17 allí y en el 18 también encontramos la descripción de la gran ramera Así que los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos van a dar una gran luz en los diferentes aspectos del juicio que Dios derramará sobre Babilonia Conocida como la gran ramera y en cuanto al aspecto político conocida como la bestia Comencemos nuestro estudio Apocalipsis 17, 1 y 2 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación Al leer estos textos hermanos nos preguntamos por qué se le llama la gran ramera Cuál es la razón de ese juicio que Dios traerá sobre la gran ramera Ramera es una mujer que vende su cuerpo por lo tanto el término ramera se utiliza para referirse a la prostitución espiritual Ahora veamos quién es esa gran ramera El pasaje indica que está sentada sobre muchas aguas y ojo y con ella han fornicado todos los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación El pasaje no está hablando de manera literal sino figurativamente Pues dice que esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas ¿A qué se refiere eso hermanos queridos? Vamos a Apocalipsis 17.15 para ver a qué se refiere Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Ahí está que es las muchas aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Esa gran ramera ha extendido su influencia a todos los pueblos del mundo hermanos Y el texto dice que con ella han fornicado todos los reyes de la tierra Esto nos da una idea del gran poder e influencia que la gran ramera tiene Y simplemente lo que está diciendo el pasaje es que las naciones aceptarán el sistema Que la bestia implantará en el mundo y adorarán al anticristo dirigidos por el falso profeta Sigamos nuestro estudio Apocalipsis 17.3-6 Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Y adornada de oro De piedras preciosas y de perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro Lleno de las abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones Y en su frente un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones de la tierra Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos Y de la sangre de los mártires de Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado con gran asombro En los versículos anteriores hermanos Que hemos leído Juan está describiendo a esta mujer Y ahora ¿Dónde la mira? Sentada sobre muchas aguas Pero ahora la mira sentada sobre una bestia escarlata Las muchas aguas ya vimos Naciones, pueblos, lenguas, reinos Ahora Juan la mira sobre una bestia escarlata ¿Qué es eso? ¿Quién es esta bestia? Para saber quién es esta bestia Tenemos que ir a Apocalipsis 13.1 Que ya estudiamos pero vamos a verlo Apocalipsis 13.1 Apocalipsis 13.1 Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar a una bestia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo ¿Quién es esta bestia? Donde el falso profeta o esta falsa religión O la ramera está sentada Está sentada sobre una bestia escarlata Es la bestia que sube del mar ¿Quién es la bestia que sube del mar? El anticristo ¿Quién es la bestia que sube de la tierra? El falso profeta Dos bestias ¿Por qué escarlata la mujer? ¿Qué es color escarlata? Un color rojizo entre rojo y naranja Así fuerte Un color así encendido La visión que tiene Juan De ver a la mujer sentada sobre la bestia Puede significar dos cosas Puede significar que la ramera Está encima de la bestia Controlando a la bestia O que la bestia Que está abajo de la ramera Está controlando a la ramera ¿Quiénes son estos personajes? La ramera El falso profeta La falsa religión mundial La bestia El anticristo El líder político global Lo que Juan está viendo es que No se intuye en el pasaje Si la ramera O sea El falso profeta La falsa religión Está controlando al poder político mundial Que yo más creo que sí Porque el jinete siempre controla Al caballo ¿No es cierto? O Si el caballo está controlando Al falso profeta En este caso La bestia Controlando A la ramera No lo sabemos Juan mira A esta ramera vestida de púrpura Y escarlata Y adornada de piedras preciosas De oro también Y de perlas ¿Cómo se visten las prostitutas? Así Se visten Con aquellos colores llamativos Muy pintadas De manera exagerada Oro Perlas preciosas Piedras Se visten para llamar la atención Y uno dice Oh esta chica como que es de la vida alegre Esta señorita como que Está muy rara Está demasiado Bueno Así ve Juan A la mujer Pero la ve de escarlata Escarlata Y el La bestia es escarlata ¿Y quién es escarlata? El gran dragón Que ya estudiamos ¿Se acuerdan del gran dragón? ¿Quién es el gran dragón? Satanás Que el señor lo reprenda Aquí está Juan viendo Estos dos entes del mal Dirigidos desde el mismo infierno Desde el mismo infierno Los está viendo Y hasta de los colores Típicos Del infierno Pero además Juan Está viendo que La mujer lleva en su mano Un cáliz De oro Lleno de las abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Y muchos Beberán De este cáliz Hasta quedar embriagados De los engaños De esa falsa Religión Mundial Pero además En la frente Que mira Un misterio O sea Si Juan dice Que es un misterio Escribiendo Apocalipsis Quiere decir Que no está claro Para ti ni para mí Porque es un misterio Y los misterios No están claros Si no, no fueran misterios Se aclarará Este misterio En la época De la gran tribulación Cuando aparezcan En escena Esos dos personajes Ahora no está claro Pero Juan Mira un misterio Y mira un letrero Y que decía el letrero Hasta en mayúsculas Lo escribe La reina Valera 1960 Babilonia la grande La madre De las rameras Y de las abominaciones De la tierra Este misterio Aparece en la Biblia Escrito con letras Mayúsculas Hermanos Esto es para decir Dios realmente Abomina A esa falsa Religión mundial Es una abominación Total para Dios Hasta en mayúsculas Los traductores De la reina Valera La pusieron No sé si otras Lesiones tienen mayúsculas La reina Valera Si Babilonia en la Biblia Hermanos Representa las falsas Religiones Representa la idolatría Pero también Representa orgullo Crueldad Opulencia Y vicio Pues así Vivía la gente En Babilonia Lo que hoy es Irak Ese fue el lugar Donde Israel Fue llevado al exilio Se acuerdan Israel fue llevado Al exilio A Babilonia Y fueron los Babilonios Quienes destruyeron El templo En Jerusalén Babilonia Ha causado mucho daño Al pueblo de Dios Pero la Babilonia De esa antigüedad Ya había desaparecido Cuando Juan Escribe Apocalipsis Por tanto Cabe preguntarnos A qué ciudad Se refiere Cuando dice Babilonia La grande La madre De las rameras Y de las abominaciones De la tierra Hermanos Tenemos que estar Atentos al curso Que transcurre En la vida diaria Porque si la Biblia Describe a esta ramera Como la madre De las rameras Y la madre De las abominaciones Quiere decir Que es algo grande No es algo pequeño No es un movimiento Religioso pequeño No Es un movimiento Grande Es un movimiento De grandes magnitudes ¿Qué significa La frase Que Juan utiliza Cuando dice Vi a la mujer Ebria De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires De Jesús Esa expresión Hermanos Se utiliza Para describir El gran deseo De violencia Que tiene Esa mujer En contra De los verdaderos Hijos de Dios Estaba Ansiosa Y luego Que violenta Los hijos de Dios Y derrama La sangre De los hijos de Dios Está ebria De la sangre De los mártires Sigamos estudiando Vamos a Apocalipsis 17 7 al 8 Y el ángel Me dijo ¿Por qué te asombras? Y yo le dije Yo te diré El misterio De la mujer Y de la bestia Que la trae La cual tiene Siete cabezas Y los diez cuernos La bestia Que has visto Era Y no es Y está para subir Del abismo E ir a la perdición Y los moradores De la tierra Aquellos cuyos nombres No están escritos Desde la fundación Del mundo En el libro De la vida Se asombrarán Viendo la bestia Que era Y no es Y será Hay un acertijo Ahí Que significa Que la bestia Era Y no es Y será Muy bien Juan Está viendo Algo Está viendo Algo Espectacular Juan está viendo A una bestia Que es la falsa religión Que es el falso profeta Que es la gran ramera Y Juan está viendo Que emerge En un instante Pero antes Ya había sido Ok Ya había sido Ya había gobernado El mundo Antes Ahora No es Pero luego Será Dice Juan ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sigamos adelante Para ver si Los versículos siguientes Nos dan luz Capítulo 17 Versículos Del 9 al 11 Esto Para la mente Que tenga sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se sienta la mujer Y son siete reyes Paremos ahí No necesariamente Son montes Como les dije Al inicio Será la ciudad de Roma Será Jerusalén Será Estambul Será Albani Porque no necesariamente Son siete montes Literales Ven lo que está explicando Dice Leamos de nuevo Apocalipsis 17 9 Esto Para la mente Que tenga sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se sienta la mujer Versículo 10 Y son Siete reyes Ahora miren El acertijo Aquí está Resuelto Cinco De ellos Han caído Uno Es Y el otro Aún No ha venido Y cuando Venga Es necesario Que dure Breve tiempo La bestia Que era Y no es Es también El octavo Y es De entre los siete Y va La perdición ¿Qué es eso? Que está Confuso ¿No? Ahora Tenemos que ir A la historia El imperio Que gobernó El mundo En época Cuando crucificaron A Jesucristo ¿Quién era? El imperio Romano Cinco Imperios Habían pasado Ya Luego El imperio Romano Estaba cuando Cristo Estaba siendo Crucificado Pero el imperio Romano Decae Inmediatamente Años después Y cuando Juan escribe Dice Cinco de ellos Han caído Uno es El imperio Romano Y el otro Aún no ha venido O sea No ha venido El imperio Del anticristo El imperio Del final De los últimos Tiempos Y cuando Venga Es necesario Que dure ¿Qué? Breve tiempo Es que la tribulación Dura siete años Y la gran tribulación Tres años y medio Luego versículo 11 Y la bestia Que era Y no es Es también Que El octavo O sea Juan está mencionando Primero Cinco reinos Luego Uno que es Seis Y luego El séptimo Que será Pero luego Dice en el versículo 11 La bestia Que era Y no es Es también El octavo Y es Ese octavo ¿De dónde sale? De entre los siete Y va A la perdición Entonces muchos Dicen Ah Es que esa bestia Va a ser el imperio Romano Resucitado Porque ese octavo Sale de aquellos siete Que ya habían gobernado Entonces es el imperio Romano restaurado Pues no lo sé Probablemente porque La historia Apunta A que probablemente Así lo sea Y la Biblia No tiene la claridad Necesaria En este punto Para decir Con toda certeza Es O será Un imperio romano Restaurado Pero todo apunta A que lo será Mi deber Como pastor De la iglesia Bíblica No es hacer Conjeturas Ni predicarte Lo que yo pienso Ni siento No, no, no Predicarte Lo que dicen Las escrituras Y si las escrituras Al inicio Dicen un misterio Y el misterio Era el rótulo Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones Quiere decir Que no está claro Pero se aclarará En época de la tribulación Y la gran tribulación Así que Atentos nada más Al curso de la evolución De estas sociedades ¿No? Sigamos Con este pasaje Nos damos cuenta Que las siete cabezas Simbolizan Montes O reyes ¿Se dan cuenta? Ahora bien ¿A qué se refiere? Con frecuencia Se ha dicho No, no, no Es que realmente son montes Así que Roma Roma tiene siete montes Otros dicen No, Babilonia es Bagdad Irak No, otros dicen Jerusalén Es Albany ¿Y por qué miran Albany? Albany es la capital Del estado de Nueva York Porque en Nueva York Está la sede De Naciones Unidas Y dicen De allí Podría salir Ese próximo gobierno mundial Probablemente Así que no podemos Hacer conjeturas Ni asegurar A qué ciudad Se refiere Lo que nos compete A nosotros hermanos Es que no tenemos Que perder de vista Que finalmente Todos los montes O reinos O montes Y reinos Sea lo que sea Que simbolicen Acabarán Cediendo Su poder A el reinado Del anticristo Y finalmente Cederán el poder Al monte de Sion Cuando el Cordero Nuestro Señor Jesucristo Venga a reinar Sobre el monte De Sion Lo cual es Jerusalén Amén Gloria a Dios El ángel Continúa con sus Explicaciones Y le dice a Juan Cinco de ellos Han caído Uno es Y a otro No ha venido Y cuando venga Es necesario Que dure breve tiempo Breve tiempo Breve Ese último Imperio mundial Breve tiempo Durará Tres años Y medio La gran tribulación Según esto parece Juan está dándonos Luz Del final De los últimos tiempos Y una luz Que ahora Se nos hace Más cercana De acuerdo al paso De los días Poco después De esos siete reyes Aparecerá el octavo Y el octavo Es el cuerno pequeño Es el líder político Global Seguimos nuestro Pasaje de estudios Vamos a Apocalipsis Diecisiete Doce al catorce Y los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Que aún No han recibido reino Pero por una hora Recibirán autoridad Como reyes Juntamente con la bestia Estos tienen Un mismo propósito ¿Cuál es el propósito? Entregarán su poder A la autoridad De la bestia Y Pelearán Contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque el Señor de señores Y rey de reyes Y los que están Con él Son los llamados Elegidos Y fieles Gloria a Dios Aplauda al Señor Con gozo El mundo Se va a empezar A conjuntar Ya pronto En un G10 G10 Vamos a ver A diez Reyes Que se van A empezar A postular Para gobernar El planeta El G10 Ahora hay un G20 Y un G7 Pero habrá Un G10 ¿De dónde Saldrán esos reyes? Unos dicen Cinco Del Medio Oriente Y cinco De Europa Bueno Grabé una clase Les cuento Que la publicaré De mañana en ocho En Youtube En donde Aclaro Que también El Club de Roma Ha propuesto La división Del mundo En diez Del mundo completo Y dice Si tuviéramos Diez gobernantes En todo el planeta Sería más fácil Gobernar el mundo Yo no sé si El modelo Que utilizará El anticristo Será el Club de Roma O el modelo De un G10 Cinco Del Medio Oriente Cinco de Europa No lo sé O las mismas Naciones Unidas Aportarán A esos diez gobernantes No lo sé Lo que sí sé Es que cuando Haya un G10 Empezarán a fraguar Esos diez reyes A fraguar El final de los tiempos Y ellos tienen Un propósito Entregar su poder A la autoridad De la bestia Así es que La bestia Logrará el poder mundial Así de esa manera Pero será Por breve tiempo Dice el pasaje Esto ya estaba Profetizado hermanos El salmista Escribe Salmo 2 2 al 3 Salmo 2 2 al 3 Se levantarán Los reyes De la tierra Y príncipes Consultarán Unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas Ya estaba profetizado Que reyes De la tierra Se levantarán Unidos Contra Jehová Lo que ellos No saben Es que el cordero Les vencerá Porque el es Rey de reyes Señor de señores Cristo es el vencedor Cristo es el Rey Cristo es el Señor A Él servimos A Él adoramos De Él somos Con Él vamos Estamos del lado Del campeón De los elegidos De los fieles Sigamos el estudio Apocalipsis 17 15 Me dijo también Las aguas que has visto Donde la ramera se sienta Son Pueblos Muchedumbres Naciones Y lenguas Ya lo vimos Así que sigamos adelante Apocalipsis 17 16 y 17 Los 10 cuernos Que visten la bestia Estos Aborrecerán A la ramera Miren ahí Le darán la espalda Primero la apoyaban Ahora le darán La espalda Dice aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada Y desnuda Y devorarán Sus carnes Y la quemarán Con fuego Se rebelarán Esos 10 reyes Contra esa falsa religión 17 Porque Dios Ha puesto en sus corazones El ejecutar Lo que Él Quiso Ponerse de acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras De Dios ¿Por qué sucederá Todo esto? Porque Dios Quiso Porque está Aquí Y todo lo que está Aquí se cumple No nos pongamos A orar Porque aunque Oremos Y ayunemos Que esto no pase No cambiará Esto si pasará Porque es palabra De Dios La palabra De Dios Se cumple Dios ha decidido Que así sea Si nos damos cuenta Al inicio Del capítulo 17 La bestia Estaba Sobre Muchas aguas Esa falsa religión Se propagó Y los reyes De la tierra Fornicaron Con ella Pero En el versículo 17 Se rebelan Contra esa falsa religión Y dicen No, no, no No, no Momento No, no, no Ya no más Y la dejan Desolada Desnuda Sola Y entonces El anticristo Toma el poder mundial Y exige Adoración Para él Y se acaba Aquella religión Del falso profeta ¿Por qué ocurrirá Todo esto? Porque es plan De Dios Terminemos el estudio Apocalipsis 17 18 Y la mujer Que has visto Es La gran ciudad Que reina Otra vez Sobre los reyes De la tierra ¿Quién reina Sobre los reyes De la tierra? ¿Quién es La gran ramera? Yo le puse De título A este mensaje Se da a conocer Quién es La ramera De Apocalipsis Bueno Lo vamos a descubrir ¿Quién es Esta gran ramera? La ramera de Babilonia No se refiere Exclusivamente A una ciudad Ya que como La Biblia dice Que los siete Montes son siete Reyes Entonces se trata Más bien de siete Imperios mundiales Uno de los cuales Será en el futuro Y será Resucitado De los siete Que ya existieron Ahora La síntesis ¿Podemos resolver Pastor? ¿Quién es la gran ramera? Por favor No me deje con la duda Claro Parcialmente sí Te lo digo acá El pasaje El pasaje leído Dice que es un misterio Por lo tanto Parcialmente Podemos resolver El acertijo ¿Quién es La ramera de Apocalipsis? Es Un sistema Religioso Mundial Que aparenta Adorar a Dios Pero en el fondo Terminará Adorando Al anticristo Te repito ¿Quién es La gran ramera De Apocalipsis Es Un sistema Religioso Mundial Que aparenta Adorar a Dios Pero en el fondo Terminará Adorando Al anticristo Esa es la gran ramera La gran ramera Es una falsa religión O todas las falsas Religiones juntas La gran ramera De Apocalipsis Es la culminación De todos esos sistemas Religiosos Falsos A lo largo De la historia Y con esa culminación Se da paso Al reinado De Jesucristo Quien vendrá Sobre el monte De Sion Reinar Con vara De hierro A las naciones Gloria a Dios Acércate a Dios Y Él se acercará a ti Te invitamos A conectarte Con la palabra De Dios Todos los días A través de este canal En esta red social Si vives En Guatemala Te esperamos En nuestras reuniones Semanales Iglesia Bíblica De Guatemala Predicamos La verdad De las escrituras Sentado en alta Madre De la hora De la entrada